...nichos, podías llegar a tener éxito como empresa. Hipertextual al día de hoy es una cosa bastante diferente. Ahora somos un medio digital. Entonces voy a contarles un poco los retos que solemos tener quienes estamos detrás de un medio digital y sobre todo cuáles son las cosas que estamos haciendo para intentar ser autosustentables. ¿Ya estoy? Vale, maravilloso. Entonces, no sé si han visto esta película. ¿Alguien ha visto esta película? Sí la han visto, ¿verdad? Vale. Se llama La Tormenta Perfecta y creo que describe perfectamente dónde estamos ahora mismo los medios digitales. Es una película muy, 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 muy mala, pero a mí me gusta muchísimo. Hashtag películas malas que nos gustan. Entonces, esos son los medios digitales, probablemente ahora mismo. Son ese barco que está a punto de dar la vuelta sobre un ola que va creciendo. Es muy, muy triste. Estamos en una situación extremadamente complicada y les voy a explicar por qué. Probablemente este es hipertextual ahora mismo, ¿no? El marinero ahí agarrado del barco a punto de morir. Y el problema de Internet y el problema con los medios digitales es que, pues eso, estamos en la mitad de una tormenta perfecta y la culpa... Los medios digitales o los medios de comunicación suelen decir que la culpa es de ustedes, que la culpa es de la audiencia. Algunos dicen que la culpa es de Facebook, otros dicen que la culpa es de Google. Pero en realidad, la razón por la cual los medios digitales estamos metidos en la mitad de una tormenta perfecta es 100% culpa nuestra. Y voy a explicar un poquito por qué. Lo primero, los medios se están comoditizando. Poco a poco ustedes empiezan a perderle... a perder de entender la identidad que cada medio tiene. Cada vez los medios se convierten en algo parecido o prácticamente igual. Un poco va a pasar, en mi opinión, un poco va a pasar lo que sucedió con la televisión, en donde cuando ustedes ven una noticia en la tele, no dicen, he visto esta noticia en Telecinco o he visto esta noticia en Antena 3, sino que dicen, he visto esta noticia en la tele. Los medios se están comoditizando. Ese es el primer problema que estamos teniendo en los medios digitales. El segundo problema es que estamos teniendo una severa, severa pérdida en la reputación hacia ustedes. Es decir, nosotros en los medios digitales no hemos sabido demostrar que estamos haciendo un trabajo bueno. Y para eso les voy a mostrar un gráfico. Esto viene de una encuesta en Gallup, en Estados Unidos. Me encantaría tener un gráfico más local, pero es que no hay información. Este es el porcentaje de personas, entre republicanos y demócratas, que consideran que los medios dicen la verdad, o que consideran que los medios son de confiar. Entonces, en 2009, los republicanos consideraban, un 36% de las personas que se identifican como republicanos, consideraban que los medios son de confiar, y un 58% de los demócratas consideraban lo mismo. Si se fijan, en 2016, el 14% de los republicanos, que es la gente que votó por Donald Trump, considera que los medios son confiables. Y solamente el 55%, el 51%, apenas un poquito más de la mitad de la gente que se identifica como demócratas, es decir, que votó por Hillary Clinton, considera que los medios son confiables. Y esta es la razón por la cual, en parte, ganó Donald Trump. Porque daba igual lo que los medios dijeran sobre las salvajadas que pretendía ser Donald Trump. Su base electoral no le importa. Y es muy fuerte y es muy endémico. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Es como el primer huracán de la tormenta perfecta. El segundo problema que estamos teniendo ahora tiene que ver con los CPMs. No sé si aquí se sepa o se entiende lo que son CPMs, pero es el costo por cada mil impresiones de una publicidad. ¿Vale? En Estados Unidos la situación es un poquito distinta, pero al menos aquí en España y en Latinoamérica, los CPMs están en caída. Es decir, cada día ganamos menos dinero por sus visitas. Entonces, la reacción natural de los medios ha sido meter más banners. Pero a medida que pasa el tiempo, esos banners cada vez son menos rentables y los medios lo que han hecho es meter más banners. Lo cual nos lleva al tercer problema de esta tormenta perfecta, y son los adblockers. ¿Quién usa aquí un adblocker? Yo uso adblocker. No hay vergüenza en decirlo. Les voy a mostrar otro gráfico para que entiendan el problema severo que representan los adblockers para los medios digitales. Esto es la adopción a lo largo, desde el 2010 hasta el 2017, el número de instalaciones de adblockers según una consultora que se llama PageFair. En 2010 teníamos 21 millones de instalaciones de un adblocker en navegadores. En 2017, 236 millones de instalaciones. Pero no es lo más grave. Lo más grave es esto. Ese otro gráfico que acabo de poner, esas son las instalaciones de adblockers en dispositivos móviles. En apenas tres años, desde el 2015 hasta el 2017, hemos crecido de 145 millones de instalaciones de adblockers en smartphones a 380 millones. Esta es la razón por la cual cada vez que ustedes entran a un medio digital, probablemente un medio digital que viene de un medio tradicional, es decir, el país, el mundo, el ABC, el marca, el AS, los bombardean con banners. Porque por un lado, el CPM cada vez va en caída, y hay una explicación muy larga que no voy a dar ahora, y por otro lado, muchos de ustedes están instalando adblockers. Yo instalé un adblocker el día en que estaba navegando por el mundo y me di cuenta que cada página vista en el mundo representaban, no sé si eran 9 o 14 megas, entre la publicidad que me trataban de poner en el móvil. Dije, no es posible, me voy a comer mi plan de datos, instalo. De hecho, pagué por un adblocker. Los medios están intentando fuertemente hacer que ustedes paguen por leer el contenido, ustedes no lo están haciendo, y lo puedo entender, pero sí que están pagando por instalar adblockers en sus móviles. Eso demuestra el severo problema que tiene ahora mismo la publicidad. Y algo que en algún momento Doug Searles, que es una persona bastante inteligente, dijo que los adblockers son el mayor boicote en la historia de la humanidad, y estoy totalmente de acuerdo. Ustedes están bloqueando, ustedes están boicoteando lo que ustedes mismos entienden como un problema severo a la hora de consumir contenido. Los están bombardeando con publicidad, los están bombardeando con trackers, seguramente a ustedes les molesta que les siga la publicidad, que entren a Amazon o entren a alguna otra tienda y les siga la publicidad. Da igual cuántos días pasan, les sigan apareciendo los banners de los productos que no compraron o que dejaron en el carrito de compra. Para mí es como mind-blowing lo que está pasando ahora mismo con el tema de los adblockers, con el tema de la publicidad online y con la forma en la cual los medios digitales nos tenemos que enfrentar a esto. Entonces, tormenta perfecta. Estamos metidos ahí en la mitad de esta gran tormenta. Ustedes instalan adblockers, ustedes consideran que nosotros no decimos la verdad, ustedes consideran que la publicidad no tiene valor, entonces los CPMs van cayendo. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentarnos a esto? ¿Cómo hacer que un medio sea sostenible? Son terribles noticias. Y probablemente si escuchan a la gran mayoría de personas que están detrás de medios digitales, pues un poco les van a decir esto. Es complicado. Es una situación extremadamente complicada. Estamos metidos en un problema muy grande del cual muchos vamos a salir. No vamos a salir, vamos a acabar muertos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo cambiar la situación? Perdón. ¿Cómo cambiar la situación? ¿Qué puede hacer un medio digital para salir de esta tormenta perfecta? ¿Qué puede hacer un medio digital para volver a tener sostenibilidad propia sin depender de inversores externos, sin depender de iniciativas de inversión como la que está haciendo Google ahora aquí en Europa? Les voy a contar lo que hice yo. No sé si al final esto sea, yo salga vivo de todo lo que está pasando, pero les voy a contar lo que hicimos nosotros. Mientras estábamos pensando cómo transformar hipertextual de una red de blogs, story hipertextual antes, estaban todos nuestros blogs, cada uno con un nicho distinto. Dijimos, ¿por qué no hacemos las cosas distinto? ¿Por qué no hacemos todo lo que los demás medios digitales están haciendo? ¿Por qué no vamos en contracorriente? ¿Por qué no decidimos buscar otra forma de hacer las cosas? Pero de verdad, no hacerlo a medias, no decir que vamos a hacer cosas, pero en realidad no hacerlas. Vamos a hacer las cosas muy, muy distintas. Probablemente nos acabemos dando contra una pared, probablemente nos demos cuenta que era una forma de pensar extremadamente soberbia, creer que podemos hacer las cosas distinto, no respetar, entre comillas, el gremio periodístico que considera que las cosas se deben de hacer de alguna u otra forma. Entonces, lo primero que hice yo cuando decidí hacer las cosas distintas era matar la red de blogs, que era básicamente matar mi modelo de negocio. Entonces, hipertextual dejó de ser esta red de blogs y se convirtió en un solo medio digital, que ahora se llama hipertextual, que algunos de ustedes, muchas gracias, leen de vez en cuando. Lo que hicimos en el equipo fue crear este nuevo modelo de negocios detrás de un medio digital que se enfoca en básicamente tres líneas editoriales, que es la tecnología, la ciencia y las humanidades, en cuatro ejes. Son cuatro ejes que son como nuestros cuatro grandes principios desde un punto de vista de negocio para intentar hacer hipertextual un medio sostenible y de éxito. Entonces, el primer eje era dejar de jugar el juego de las audiencias. Si ustedes siguen a otras personas que están detrás de medios digitales, de vez en cuando van a ver que dicen somos los primeros en... o estamos número uno en... Y yo siempre me he preguntado qué valor real, o sea, valor ya, valor real, tiene el hecho que un medio sea el más leído, el que tiene más páginas vistas, el que tiene más usuarios únicos al mes, para el lector o para la audiencia. ¿En qué les aporta a ustedes? Yo también soy lector, yo también soy una persona que consume medios digitales y a mí honestamente me aporta cero. El hecho de que un director de un medio digital me diga que tiene 50.000 millones de páginas vistas, a mí no me dice nada. De hecho, a mí me echa para atrás, porque significa que su prioridad no está en el contenido, sino que está en general la mayor cantidad de páginas vistas, sea como sea. Entonces, dijimos en hipertextual, basta de competir por tráfico, pero en nuestra opinión la competencia debería de estar en la calidad de los contenidos. Que es muy difícil, porque calidad de contenidos es algo bastante subjetivo. ¿Qué es calidad de contenidos para ustedes o qué es calidad de contenidos para mí? Pero bueno, vamos a buscar y luchar por una de verdad calidad de contenidos. Vamos a dejar de hablar de la última actualización de Android, de Android 7.5.3.2, que pone no sé qué cosa, y vamos a hablar de por qué ustedes deberían de comprarse un Android que les permita actualizarlo cuando Google lanza nueva actualización. Por decir algo, vamos a cambiar nuestra perspectiva de la forma en la cual se hace contenidos, vamos a dejar de pensar en páginas vistas y vamos a hablar de calidad de contenidos. En nuestra opinión, el valor de un medio de comunicación no debería estar determinado por el hecho de tener más o menos visitas que la competencia. ¿De qué sirve que yo tenga más visitas que mi competencia si yo no estoy haciendo mi labor periodística? ¿Qué estoy aportándole a la sociedad? En mi opinión, nada. Entonces ahí fue cuando decidimos dejar de jugar el juego de las audiencias. Gran parte de la razón por la cual lo hicimos era darnos cuenta lo endémico que es para un medio el atraer páginas vistas sea como sea. Y digo páginas vistas porque cada página vista es una impresión donde puedes insertar cinco o seis banners y de alguna forma comercializar el tráfico que ustedes generan. Nosotros dábamos cuenta que trabajar por páginas vistas lleva al medio al clickbait, lleva al medio a los fake news, lleva al medio a la prioridad en el tráfico, lo que decía en ese momento, el tráfico y no el contenido y sobre todo lleva al medio a la venta de publicidad en peso. Y para mí, desde un punto de vista comercial, eso es muy, 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 muy grave. No sé si recuerdan lo que pasó en el mundo de las PCs con Dell y con HP y con Compaq. Que empezaron a competir por precio, empezaron a competir por peso. Empezaron a competir en la parte de abajo de la cadena de valor y no en la parte de arriba, que es dar servicio bueno, dar productos buenos. Lo que querían era vender como sea porque querían estar número uno en el market share. Querían ser los primeros en el market share. Eso no da nada. Eso no sirve de nada. En mi opinión, los medios de comunicación no deberían de ser mercantilistas. Los medios de comunicación deberían estar a favor de su audiencia y no de sus anunciantes. Lo que hicimos nosotros entonces al final fue un poco cambiar la cadena de valor de hipertextual. Normalmente, o lo que aparenta ser un problema o una forma de trabajar en los medios comerciales, en los medios de comunicación, es el medio, darle luego prioridad al anunciante y por último a la audiencia. Nosotros decidimos hacer básicamente esto. Medio, nuestra prioridad debería ser siempre la audiencia y después el anunciante. Lo cual es muy peligroso porque el anunciante es quién nos da de comer. Cuando estaba yo discutiendo este tipo de cosas con mi gente en hipertextual y cuando he ido a algún otro evento o alguna otra mesa redonda sobre temas de medios digitales, yo decía, tal vez si empezamos a pensar en que deberíamos de competir realmente en términos de páginas vistas no deberíamos de pelear entre nosotros sino que todos deberíamos de pelear con lo que yo considero que es el equivalente a un medio digital que tiene la mayor cantidad de páginas vistas en Internet. Pornhub tiene video, tiene contenido, el engagement de los videos en Pornhub es súper alto, no es de 30 segundos particularmente. Además, Pornhub produce bastante contenido y tiene más visitas que en ningún medio digital en el mundo. Por lo tanto, es probable que nosotros deberíamos estar pensando en otros términos o si no, tendríamos que competir en realidad contra Pornhub. Hashtag, yo soy de Pornhub. No amo lo de negocio en hipertextual, tenemos que pensar en cómo cambiarlo, darle la vuelta al tema de generar dinero en hipertextual. Entonces, hicimos una serie de cambios. Esto tiene que ver un poco con una obsesión que yo tengo y no sé si alguien lee Darren Fireball. Bueno, yo lo leo y soy muy fan de este señor. Ese amarillo que está ahí es su banner, es el único banner que tiene en toda la web. Ese banner cuesta, si no me equivoco, 9000 dólares al día. ¿Vale? Lo cual demuestra dos cosas. Si tú le das valor a tu medio, más allá del número de páginas vistas que puedes generar, y si tú llegas a una audiencia realmente fiel, puedes poner un banner así de pequeñito, que no molesta a nadie, y cobrar 9000 dólares al día. Entonces, nosotros pensamos en que tal vez deberíamos estar quitándonos de esto, de este tipo de banners terribles, y buscar nuevos modelos de negocio. Entonces, pensamos un poco en el branded content. El branded content, la diferencia entre el branded content y el display advertising es que no tenemos que luchar contra esto, no tenemos que aguantar este tipo de mierdas, sino que podemos empezar a contar historias con el branded content. Y contar historias es súper divertido y súper interesante porque le da la oportunidad al anunciante de ser muy creativo y le da la oportunidad al medio de demostrar que la publicidad puede ser buena. Nosotros hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, esto lo hicimos el año pasado con Lenovo, este fue un artículo que tuvo mucho, mucho éxito, que hablaba de los esports. Hemos hecho cosas como estas, que es una de las campañas, mis campañas favoritas en hipertextual, que es con Vodafone. Este artículo llegó a portada de Meneame, por ejemplo, curioso que un branded content llegue a portada de Meneame. Estos son un poco los clientes que estamos trabajando. Voy a ir un poco más rápido porque me queda muy poco tiempo. Estos son un poco los clientes que estamos trabajando ahora. También hemos empezado un programa de socios que se llama Hipertextual VIP. La idea es, así mismo, como dejamos de pensar en Pageviews, queremos que de alguna forma que nuestros usuarios más fieles paguen por nuestro, no por nuestro contenido, sino que paguen por más cosas. No voy a profundizar mucho en el programa de socios, solo voy a decir que nos ha dado muchas sorpresas. Luego, tenemos que potenciar nuestra comunidad. La gran mayoría de los medios digitales han decidido quitar los comentarios debajo de los artículos. Nosotros somos uno de ellos. Ha sido un problema en el sentido de que nos hemos alejado de nuestra comunidad. Pero es cierto que los comentarios debajo de los artículos no han sido la solución correcta para que nuestra audiencia aporte a nuestro contenido. Entonces, lo que hicimos fue lanzar una comunidad. De hecho, la lanzamos hace un par de semanas. ha sido un éxito relativamente interesante. Hemos aprendido un montón de la gente que nos está leyendo y de la gente que aporta todos los días en la comunidad. Y ha potenciado el número de personas que se hacen socios, lo cual es muy interesante. Hay una relación más cercana entre el medio y la audiencia si lo permites. Si no permites que hayan trolls, pero si permites que tengan espacios de expresión alrededor del contenido. Y por último, el cuarto y más importante eje dentro de Hipertextual o dentro de esta vuelta de tuerca que estamos haciendo en Hipertextual es apostar, pero apostar de verdad, de verdad, de verdad por el contenido. Estamos haciendo cosas de las cuales nos sentimos realmente orgullosos, haciendo reseñas en video que de verdad sean bonitas como la que hicimos el año pasado del iPad y estamos empezando a hacer investigaciones. Esta foto es de una investigación que hicimos hace hace tres, cuatro meses, no, cinco meses y mucha gente nos preguntaba si esa foto nos la habíamos encontrado en el Facebook de este señor y no, esta foto nos la envió. Es una investigación que hicimos a algo que se llama Toro Nanotech que era al final una estafa parecida a la de Z, lo de los móviles Z de Extremadura pues este señor ha sido un poco de lo mismo y cuando le pedimos pruebas de que él de verdad tenía un laboratorio donde hacía nanotecnología nos envió esta foto. Hashtag posando como Galedonio, Celedonio que es el señor. Estamos haciendo, queremos influir en la sociedad, estamos haciendo investigaciones como la de Nadia, destapamos el tema de Nadia, hemos destapado hace nada el tema de esta señora, de Estela de Goicochea que era la telonera de Susana Díaz pero ya para acabar porque me están echando por los dos lados ¿alguien ha visto West Wing? ¿alguien conoce esta serie? Yo soy muy fan, es probablemente mi serie favorita. Hay una cosa que en West Wing explican muy muy bien y que para mí es clave como un valor y como un principio sobre un medio y es, está en inglés pero es que en inglés se comunica mejor que en español, es speak truth to power, es el decirle al poder las cosas, hacer responsables a las personas que tienen el poder, esa es la verdadera labor que debería tener un medio digital, un medio de comunicación, digital o no, poder decirle a la gente que tiene poder las cosas a la cara, no ser mercantilistas, no poner más banners, no ganar más dinero, es aportar a la sociedad diciéndole a la gente que tiene el poder las cosas en la cara y también decírnoslos a nosotros mismos porque al final los medios son también poder, alguien tiene que hacer esta labor, para nosotros el poder es Samsung y Google y Facebook y Microsoft y Apple, alguien tiene que hacerlo. Muchas gracias. Gracias, gracias Eduardo. Vamos a ir ajustando el tiempo, no dejamos tiempo ahora para las preguntas, si quieren a través del usuario en las redes hacen... Arcos. Sí señor. Y Arcos hacemos las preguntas. Muchas gracias. Aplausos para todos. Aplausos. 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 Aplausos.